Hola amigos, hoy os quiero hablar de un proyecto que me arrepiento el no haberla atendido más cuando me registré. Esta aplicación es Ice Network. Varias cosas importantes de este proyecto. Primero que ahora mismo en el poco tiempo que llevan se están acercando a un millón usuarios y está teniendo una adopción masiva por parte de todos los que les gusta participar en proyectos de minería gratuita. Segundo Ice Network, su crecimiento y su red social va a ser gigante. Su expansión llegará a ser muy potente. Según he podido revisar su mainnet se lanzará de aquí a un año y su token será listado también en esa fecha y es en esa fecha cuando podremos vender el token que es lo que a todos nos interesa. Tercero, su sistema de referidos es brutal muy generoso cuando tú y tus amigos minéis juntos, ambos ganaréis una bonificación del 25% sobre vuestra tasa de minería base. Además los amigos a los que invitaste son de nivel 1 para ti y los amigos a los que ellos invitaron son de nivel 2 para ti y es decir no solo recibe recompensa por tus invitaciones directas, también recibirá una bonificación del 5% de la tasa de minería base por cada amigo de un amigo invitado. Cuarto es que dentro de la aplicación te permiten bloquear tus tokens a cambio de un porcentaje de aumento de recompensa de hasta un 250%. Para empezar a ganar ICE tiene que registrarse cada 24 horas pulsando el botón del logotipo ICE para iniciar su sesión diaria de registro minería. Ganará la tarifa minera hora actual durante las siguientes 24 horas, algo importante y es que no dejes de minar cada 24 horas ya que cada día que pierdes de minar se activa una quema de tus tokens y esto lo hacen para incentivar al usuario que no deje de minar. La tasa de quema de tus tokens es mucho más baja que la tasa de minería de recompensa pero si se pierden unos tokens cuando por ejemplo estás dos días sin entrar en la aplicación, para ello también permiten que puedas hacer clic a las 13 horas. Os dejo mi enlace de referido por si queréis uniros a este gran proyecto recibiréis 10 tokens de recompensa inicial. Bueno amigos iré subiendo más información de este proyecto espero que os guste este contenido si es así os agradecería un like suscríbete al canal activa la campanita mucha suerte amigos.